Saludos, espectadores. Hoy nos sumergiremos en el cautivador mundo de Londres, y revelaremos algunos datos intrigantes y quizás desconocidos sobre esta vibrante ciudad. Quédese con nosotros mientras descubrimos 10 datos curiosos sobre Londres que pueden haber eludido su atención. Espera hasta el final del video, ya que estoy seguro de que la última curiosidad te dejará sin palabras. 1. El gran incendio de Londres y las pinturas ocultas. Durante el gran incendio de 1666, que devastó gran parte de la ciudad, se dice que muchas casas nobles tenían pasadizos secretos, y bóvedas subterráneas donde escondían sus pinturas más valiosas. Algunas de estas obras de arte aún podrían estar ocultas bajo las calles de Londres. 2. El origen del Big Ben. Aunque muchos asumen que el Big Ben es el nombre del famoso reloj de la Torre del Parlamento, en realidad se refiere a la campana más grande dentro de la torre. Se cree que el nombre proviene de Sir Benjamín Hall, el comisionado de obras públicas durante la instalación del reloj en 1859. 3. Las cervezas fantasma. Existen pubs en Londres que tienen licencias de cerveza fantasma, lo que significa que han estado vendiendo cerveza desde antes de que se otorgaran las licencias de bebidas alcohólicas. Estos pubs han mantenido su tradición y siguen operando bajo estas antiguas leyes. 4. El jardín secreto de S.T. Dunstaninteast. Este antiguo jardín escondido se encuentra en las ruinas de una iglesia medieval cerca del Támesis. Fue transformado en un tranquilo jardín público después de ser dañado durante la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los lugares más pintorescos y serenos para visitar en la ciudad. 5. El piso oculto en el puente de la Torre. Bajo el puente de la Torre, hay un piso secreto que alguna vez sirvió como una oficina aduanera. Hoy en día, está cerrado al público, pero ha despertado la curiosidad de muchos debido a su misteriosa existencia bajo uno de los puentes más icónicos de Londres. Antes de continuar. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos motiva a seguir adelante y a mejorar día a día. Es gratis, y nos ayudas muchísimo para seguir realizando vídeos. Y ahora sigamos con las mejores curiosidades. Las cuales te dejarán boquiabierto. 6. El mercado de Leadenal y Harry Potter. El mercado de Leadenal, con su impresionante arquitectura victoriana, fue una de las inspiraciones visuales para el callejón Diagon en la serie de Harry Potter. Incluso antes de que se convirtiera en un mercado cubierto, este sitio ha sido un lugar de comercio desde la Edad Media. 7. El carril peatonal de Abbey Road. El famoso cruce peatonal frente a los estudios Abbey Road se ha convertido en un ícono gracias a la portada del álbum de The Beatles. Sin embargo, muchos no saben que el cruce ha sido designado como un sitio histórico para los fanáticos de la banda y los amantes de la música. 8. El árbol de los patos en ST. James' Park. En este hermoso parque, hay un árbol muy peculiar conocido como el árbol de los patos. Durante el invierno, los patos que viven en el lago cercano vienen a buscar comida bajo este árbol, creando una escena pintoresca y única. 9. La sede del templo. Es una zona legal dentro de Londres que ha conservado su estructura y función desde la época medieval. Aún hoy, es hogar de la Corte de la Corona, y la Corte Suprema de Inglaterra y Gales. Este enclave histórico y legal ha mantenido su carácter único a lo largo de los siglos. 10. La Catedral de San Pablo y su cúpula deslizante. La cúpula de la Catedral de San Pablo tiene un secreto poco conocido. Se puede subir a una pasarela entre la cúpula interna y externa, llamada la Galería de la Piedra Dorada. Desde aquí, se puede obtener una vista espectacular de la ciudad, pero pocas personas conocen esta opción. Estas curiosidades revelan solo un vistazo a la fascinante historia, y los secretos que Londres guarda entre sus calles y monumentos. Te aconsejo ver el vídeo que te dejo por aquí, ya que habla de curiosidades fascinantes relacionadas con Roma. ¿Sobre qué curiosidad quieres que hablemos en nuestro siguiente vídeo? Déjanoslo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima curiosidad.